Todos conocemos ya el asunto de las placas tectónicas, ¿cierto? Las placas tectónicas son fuerzas que están allí en la corteza terrestre y en donde se mantiene en equilibrio, como cuando uno hace fuerza con las dos manos, la presión, el movimiento de rotación de la Tierra, entonces hace que eso esté allí, no se mueva. Pero en algún momento, la corteza terrestre y la superficie de la Tierra está soportando también el peso de la atmósfera. El peso de la atmósfera, que es muy fuerte, y si hay un cambio en la presión atmosférica en la superficie de la Tierra, eso produce entonces una liberación de peso en la corteza, en algunas partes. Y si eso está dentro de la zona de falla, puede dar lugar a que estas fuerzas que estaban en equilibrio, entonces se muevan un poquito en función de que hubo un desequilibrio en la presión superficial. Esos desequilibrios entonces son los que liberan la energía, que nosotros según la intensidad los identificamos como temblores, terremotos, lo que sea. Son los sismos. Entonces, ahí va el asunto de que, no sé, se habrá dado cuenta que cuando acá en Lima va a haber un temblor o cualquier cosa, hay un pequeño cambio en el tiempo. En el tiempo, es decir, que aparecen, por ejemplo, días con bastante viento, y entonces ya la gente dicen, ah, va a haber temblor. Se nota excesivamente un cambio en la atmósfera. Y efectivamente, pues ocurre. Entonces, mi, como les decía, mi teoría un poco descabellada, porque los geólogos y los geólogos físicos me dicen que tal vez no tiene sentido, es que hay esos desequilibrios de cambio de la atmósfera y que pueden producir esos efectos en la corteza y por lo tanto, por la diferencia de pesos, la diferencia de presión en este caso, que resulta, pues, en las liberaciones de energía o los reacomodos de la corteza a la línea de las fallas. Es decir, el cambio en el clima genera un movimiento en las plantas. Teniendo en cuenta, no tanto el cambio en el clima, porque el clima, nosotros usamos el término clima de manera un poco, que no es la manera correcta, ¿no? El clima en sí son acumulaciones de tiempos que se hacen en periodos mínimos de unos cinco años. Entonces, eso es un concepto estadístico, procesos, que entonces, cuando hablamos de lo cotidiano, lo que estamos hablando son de tiempos. Por ejemplo, hoy día, ¿qué tiempo tenemos? No podemos decir, el día está caluroso, ¿qué clima para caluroso? No, el tiempo de hoy día es caluroso, hace calor. Entonces, lo que ocurre aquí no son cambios climáticos, son cambios en los tiempos, por lo cambio de presión, que son temporales, porque la atmósfera no es estable. Por ejemplo, aquí puede venir una ola de calor. Ola de calor significa que el aire caliente se eleva rápidamente. Si el aire se eleva, entonces hay menos peso de la atmósfera en este punto. Y en el otro lado tenemos una ola de enfriamiento, cuando hablamos del anticiclón, por ejemplo. Ola de enfriamiento, que quiere decir aire frío. Y aire frío es aire pesado. Entonces, ahí se habla de una zona de alta presión. Entonces, quiere decir que hay más peso de la atmósfera frente a una zona de baja presión, donde el aire es menos pesado. Es un poco de... La física de la atmósfera funciona así. Es de gases.